Nos encontramos con Brian García en este equipo de Londres Políticos Uncaliente. Brian, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. ¿Valoración del partido que has vivido hoy aquí en este tapete de hierba? Bueno, yo creo que es un punto muy bueno. Veníamos de un partido contra Juventud Laguna donde no nos habían salido las cosas, donde habíamos tenido fallitos, no estábamos concentrados. Yo creo que dimos un paso muy bueno aquí. Dimos un pase adelante. Cada uno de los jugadores, todos los que salieron al inicio, todos los que salieron del banquillo y hasta los que no jugaron. Fuimos uno y conseguimos sacar un punto en este campo tan complicado. Oye, te estás encontrando cada vez más. Te vemos con mucha más seguridad, con mucha más dispersidad de balón. Se ve que como todo deportista, como toda persona humana, la cantidad de partidos es lo que hace esto, ¿no? Sí, yo creo que cada vez me encuentro con más seguridad. También es gracias a los compañeros y eso, que me apoyan mucho y logran sacar lo mejor de mí. Pero sí es verdad que estoy teniendo como un poquito de, no de pausa con el balón. Me estoy precipitando mucho y yo creo que tengo que encontrar la calma para poder seguir ayudando al equipo. Oye, que el equipo hoy, de cara a ese partido que nombrabas tú con Juventud Laguna, es envidiable, ¿no? Esa exigencia, actitud, lucha por todos los balones, esto ha cambiado. La verdad, como dije antes, Francisco, que campo era muy complicado, campo muy chiquitito. Los jugadores del Atlético Tacoronte muy buenos, aguerridos, con presión. Y el partido, la dinámica del partido fue esa. Ellos, cada vez que la cogían, intentaban jugar largo. Nosotros yo creo que respondimos muy bien a eso. Y pudimos adelantarnos, si no me equivoco, en el descanso fuimos 2-1. 1-2, perdón. Y luego ya nos metieron una salida del córner. Pero bueno, yo creo que el equipo dio un muy buen paso hacia adelante. Dimos la cara, dimos ese paso adelante que necesitábamos. Y ahora nos toca el Sausal dentro. Que hay que ganarlo como sea. No cabe duda, ¿no? Una competición con este punto, te sigue estando la poma de la parte de arriba, ¿no? Coño, claro. El Atlético Tacoronte venía de segundo, empatado a puntos con el líder. O sea que iba líder técnicamente también, si no es por el Gola Verás. Y ahora el Sausal está entre los cuatro primeros. Nos queda ahora dar la cara en casa, que volvemos después de tanto tiempo. Después de ese fallito que tuvimos allí contra el Puerto La Cruz. Pero nada, decirle a la gente que vayan allí a animarnos. Que es el primer partido de la vuelta que jugamos en casa. Y que los necesitamos. Nada, felicidades por el gran trabajo que estás haciendo con este equipo. Y la persona deportiva para ti, o mejor con este equipo. Muchas gracias, Francisco.